Si les gusta o no les gusta, yo vendré a verte mañana Aunque sea de pasadita, a ver que el diablo reclama Así le dije a mi chula, antes de ayer por la mañana Mi chula me contestó, que mis sentimientos van a dar a todo lo que quiero No das la última palabra, no más cumple lo que digas Y de eso ya más no se habla Yo le cumpliría mi chula, y aunque me cueste la vida Y palabras, escritura, y lo que me sobra suerte Vayan consiguiendo el cura, que aquí también hay billetes Música Yo tengo como reliquia, polvo de la chupa rosa Por eso la buena suerte, a mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiente, cumplo con mi persona Música Yo le cumpliría mi chula, y aunque me cueste la vida Y palabras, escritura, y lo que me sobra suerte Vayan consiguiendo el cura, que aquí también hay billetes Música 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 Música